buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu nokia g20 para eso hay que entrar en reloj y entrar aquí en el apartado que dice alarma y ahora si quieres poner una alarma que existe que simplemente pulsar en este botón para desactivarlo pulsamos en el mismo botón si quieres crear una alarma nueva pulsamos aquí abajo en la cruz elegimos la hora deseada vamos a aceptar y a la alarma está puesta aquí podemos también hacerla repetirse cambiar su tono hacerla vibrar o desactivar la opción podemos también nombrarla y para desactivarla pulsamos en el mismo botón pero con esto la alarma sigue estando aquí en la lista de alarmas si quieres eliminarla totalmente del teléfono hay que pulsar aquí en eliminar y ya no tenemos la alarma y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal